Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 17 de octubre del año 2022 al domingo 23 de octubre del año 2022. Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, empezamos la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Continúo con mis cartas, que son estas de acá, y termino con la asonación de Los Ángeles, con Los Ángeles de Doreen Virtue. Bueno, les puedo comentar que tuve el gran honor y la súper alegría de que hasta aquí en México, bueno, que yo considero el mejor pintor de toda España o de todo el mundo, que es mi maestro, con quien he tenido un curso presencial y cinco por internet a través de la pandemia, y tuve la suerte que me vino a visitar aquí a mi casa, y pasamos un día muy agradable con su esposa y con unos amigos, y fuimos a dos museos, vimos la obra de Cauduro, que yo no sabía que Cauduro reside en Cuernavaca, que eso fue para mí una sorpresa, y Cauduro, bueno, para mí es uno de los mejores pintores realistas que hay, y bueno, me entero un poquito más acerca en su vida, y el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, la verdad es extraordinario, si llegan a venir a Cuernavaca, puedo recomendarles ir a visitarlo, tan solo el espacio del museo está súper bien hecho, a mí me encanta como museo, también tiene unos jardines muy bonitos, y con cada administración va cambiando un poquito, pero tienen también talleres, y aparte fuimos al museo Robert Brady, que ese es muy poco conocido, Robert Brady fue un coleccionista, que falleció en 1986 creo, americano, y conoció a Frida Kahlo Orozco, Josephine Baker, Peggy Guggenheim, a diferentes personalidades mundiales, y su casa la convirtieron en museo, dejó una fundación al mismo nombre, Robert Brady, que también se puede visitar aquí en Cuernavaca, muy bien, empecemos con la lectura, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente, Mercy, Gracia, nuevamente, esta carta salió hace dos semanas creo, entonces continuamos bajo la misma energía, y dice, I'm kind and thoughtful toward myself and lovers, soy amable y considerado tanto hacia mí como hacia los demás, entonces bueno, la gracia tiene que ver con tener una cierta elegancia, un cierto porte digamos, en el cual pues como dice la carta, somos amables, somos cariñosos, compasivos, y por lo mismo considerados hacia los demás, muy bien, empecemos por el día lunes y martes, la carta dice, revelación, miren nuevamente, como la semana anterior, y dice Arcángel Raciel, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos, para expandir mi aprendizaje y luz, ahora percibo y tengo una sabiduría global, bueno, veamos que nos va a ser revelado, la verdad a mí, cuando salió esta carta, me fueron reveladas muchas cosas, pues, pero como que faltan ciertas respuestas y puede ser que a través de esta carta, llegue a haber esas respuestas que no se dieron, para el miércoles y el jueves, la carta dice, bondad, bondad significa, seamos buenos, no, es el Arcángel Uriel, y dice Arcángel Uriel, ayúdame a ser bondadoso en mi vida, empezando conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás, yo soy bueno, entonces bueno, según el género, pues ya, le podemos cambiar a, yo soy buena, no, y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, escribe, que como he dicho, debería decir más bien, crea, yo soy quien diseñó estas cartas, entonces bueno, editado el asunto, debería decir crea, Arcángel Metatron, escribe, pinta, dibuja, crea, sin prejuicios ni juicios, plasma lo que hay en ti, para ti, y lo compartas o no, escribe un día, bueno, aquí tengo que decir todavía, para este fin de semana, justamente, este, mi maestro Corella va a dar un curso presencial, al cual voy a atender, y bueno, pues es la creación misma, la que se va a hacer presente ahí, no, en mi caso, bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplan años, la carta dice, ángel de la, de la guarda, ok, entonces bueno, según la situación que estás pasando, la corte celestial nos está recordando que nunca estamos solos, aquí parece que es una muchacha que está, pues llorando, se ve por lo menos muy apenada, muy triste, y el ángel la está consolando y le está dando a entender, no está sola, y este, esto es, pues, no solo un consuelo, sino es realmente importante saberlo, yo estoy aprendiendo que hay a veces reacciones o acciones de la gente que quiero, que me rodea, que para tenerlo, tengo que comprenderlo todo, la comprensión a veces lo hace más fácil, porque a través de la comprensión, bueno, puede ser empático y decir, ok, entiendo de dónde, este, viene esta manera de proceder o de ser, no, y hay veces que, pues no, no, no te llega esa explicación, no, no te llega esa información, y hay que saber vivir también con esa ignorancia, no, como dice aquí la carta, puede ser que si no se ha revelado algo, pero como fuera, tengas o no esa información, siempre contamos con la presencia de nuestro ángel guardián, que nos ayuda, nos protege y nos quiere, y a pesar de lo que estés viviendo, haya abandono de gente, haya pérdidas, haya cualquier situación, el ángel siempre va a estar a tu lado, ¿no? y eso a mí me reconforta mucho saberlo, y hay veces que también hay que aprender a dejar que las cosas sucedan, lo que dije en el video anterior, que las cosas caigan por su propio peso, y ya no intervenir tanto, ¿no? Yo lo digo ahorita de manera personal, en cuanto a mi madre, este, hay reacciones muy difíciles de comprender, y hubo ya muchas discusiones, muchos pleitos, y ya llegué a la conclusión que, la verdad, pues, no va a haber cambios, mi mamá es como es, tiene su punto de vista, a mi punto de vista sumamente errado, sumamente malo para tomar decisiones al futuro, pero bueno, como no quiere cambiar y no quiere escuchar, y como decía, no hay sordo más sordo del que no quiere escuchar, entonces no tiene ningún caso, este, sacar temas a la luz, discutir o hacer, sino simplemente dejar que las cosas se den, y darle la razón a la gente, y simplemente tratar de fluir, vivir en armonía, y, pues sí, al menos de que haya una falta de respeto, o una situación donde realmente tengas que intervenir y poner un hasta acá, ¿no? Tampoco es válido que te atropellen, o que te utilicen de basurero, o que no validen tu presencia. Entonces, bueno, ahí sí es poner un hasta acá, y este, pero, como decía, no todo lo tenemos que entender. Entonces, esto justamente es la gracia, ¿no? El ser amable, el ser cortés, el ser considerado, y ya. Y es importante aprender el saber distinguir qué me corresponde, qué no me corresponde, y como he dicho en otras ocasiones, el tomar decisiones, el decir, bueno, ok, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, y no puedo hacer más, y ya. Simplemente estar bien contigo misma, contigo mismo. Perdón, estoy algo mormado. Pero se me va a quitar, no es algo permanente. Este, entonces, como decía, hay que saber distinguir qué nos corresponde, qué no, y igual tomar decisiones de tal manera que no nos lleguemos a arrepentir en un futuro de algo. El saber de que, como lo he mencionado con mi padre, yo hice lo que tenía que hacer, me pude despedir, cerré el ciclo, y me siento muy bien conmigo mismo, ¿no? Y así, pues, con cada uno de los seres que nos rodean, ¿no? Interactuar de una manera que no sea ofensiva, que no sea agresiva, que sea amable, que sea cariñosa, y si no es valorado, ya es problema de los demás, no es problema tuyo, ¿no? Pero si tú eres un ser amoroso, con tus valores, y no eres apreciado, eso no significa que no lo seas. Y por eso está ahí el ángel guardián para recordarnos quiénes somos, y seguirnos mostrando nuestras fortalezas y virtudes. Bueno, te mando un abrazo de luz, donde quiera que te encuentres, y agradezco a todos ustedes que comparten estos videos, los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. NONTRE 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 ¡Gracias! ¡Gracias!